Uno más, dice el cartel electrónico de Javier Férez. Se va a jugar y ya transcurren 10 segundos entonces. Le quedan 50 al premartil, un poco empata. 0 a 0 Peñarol y Neuglense. Balón que viene del conjunto chileno arriba, buscando a Pinto. No puede dominar el número 27. De poca participación y va la contra de Peñarol. En las postremerías del premartil, en Poqueira irse ganando. La Quintana por la derecha, Espigra, Torres, espera el Canario por el medio. Atención, va la Quintana, enganchó para afuera, metió centro. La pelota a la puerta de Aguilar y el Canario entre dos cayó. ¡Penal! ¡Penal, Pito Pablo Jiménez! Sobre el Canario, Agustín Álvarez Martínez, que recepcionó. El centro servido de la Quintana por el sector derecho, enganchó entre dos y cayó. El árbitro bien ubicado, cobró penal, conservó dudas. Pero Peñarol quiere irse al descanso, ganando el partido, Carvelo. Me quedé mirando la reiteración de la jugada porque a tiempo real me había generado alguna duda. La verdad que es un penalito, ¿eh? No, para mí no es. Un penalito, en donde Álvarez Martínez cuando va a girar, ahí le cruzan la pierna. Y no digo que no se pueda cobrar, pero es un penalito. No, para mí no es penalito, para mí no hay nada. Lo hace bien Álvarez Martínez, busca y se tira. Pero de ninguna manera es penal, para mí no es penal. Qué jugador. Se va de vacaciones a Punta del Diablo y lo que no puede llevar encima lo manda por Rutas del Sol. ¿Cómo? Con el nuevo servicio de encomiendas. Toda la información en rutasdelsol.com.we. En el arco que da hacia la avenida General Flores, hacia la plaza y más allá del barrio histórico. Le va a pegar Pablo Cepelini, es lo último del primer tiempo. Va el árbitro Pablo Jiménez a dialogar con Hernán Muñoz. Para que se ubique dentro del área y para que cumpla con el reglamento en esta ejecución de tiro penal. El botín derecho de Cepelini, el ejecutante natural de los tiros penales en Peñarol. La pelota que se tiene que reubicar. Toda una ceremonia para esta ejecución que reitero va a ser lo último del primer tiempo. Con el partido igualado 0 a 0. Se quiere ir al descanso, Peñarol arriba, lo merece. Lo decían nuestros comentaristas, ha llegado más que el conjunto chileno. Habrá que ver si de penal lo refrienda. Allí Pablo Cepelini que se ubica a cinco pasos de la pelota. Toda todas las advertencias de rigor por parte de Pablo Jiménez. Transmite Tulla y Mía por el espectador y el circuito Cori. Le señala el palo de la mano izquierda, el guardameta Muñoz. A ver a dónde va Cepelini, que se arranca en la carrera, que llega y que tira. ¡Y es gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! De tiro penal Pablo Cepelini, que abrió el botín derecho y la clavó abajo. Sobre el palo de la mano izquierda, donde pedía Muñoz que ejecute. Pero este fue hacia su derecha y hace sonar el teclado de Pablito. Cepelini en el minuto 48 de la primera parte al descanso. Y con merecimientos hechos, se va a ir ganando Peñarol 1 a 0. Sí, le pegó muy bien, verdaderamente definido, decidido a dónde iba a ejecutar. Más allá de que el arquero pedía que lo remate ahí, después se termina tirando para el otro lado. Entró bien contra el palo izquierdo del arquero de Nublense. Buena definición de Cepelini en el cierre de la primera mitad. Peñarol tenía que irse ganando este primer tiempo y se va ganando este primer tiempo. Creo que no está bien cobrado el penal, pero está excelentemente rematado por Cepelini. Amagó como que iba a tirar para el palo derecho, el arquero se desparramó y la puso contra el costadito de la red sobre el palo izquierdo. ¡Golazo de Cololo! ¡Golazo de Cololo!